Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el restaurante Señor Latino. Si a ti te gusta comer como en casa, aquí es un lugar perfecto para venir a comer. Y bueno, por las promociones que tenemos de Residente Restaurant Weekend, aquí te puedes llevar tu cafecito y tu concha con mantequilla por solamente $35 pesos. Así que ven a disfrutar estas promociones con nosotros aquí en Señor Latino.